Osteogénesis imperfecta o huesos de cristal La osteogénesis imperfecta es un trastorno genético en el cual los huesos se fracturan, o sea que se rompen con mucha facilidad. Algunas veces los huesos se fracturan sin un motivo aparente, también puede causar músculos débiles, dientes quebradizos, una columna desviada y pérdida del sentido del oído. Es por esto que esta enfermedad es una de las más dolorosas en los huesos, debido a las múltiples fracturas que se generan a lo largo de la vida. ¿Por qué ocurre? La osteogénesis imperfecta es causada por uno o varios genes que no funcionan bien. Esto afecta la manera en que el cuerpo produce colágeno, una proteína que ayuda a fortalecer los huesos. Las personas con osteogénesis imperfecta nacen con esta afección, o no tienen suficiente colágeno en los huesos, o su colágeno no funciona como debería de funcionar. Esto hace que sus huesos sean más débiles y frágiles que los huesos normales. La enfermedad también puede provocar deformaciones óseas, o sea, un hueso deformado que no tiene una forma común. El defecto genético se puede heredar de uno de los padres. Los niños con osteogénesis imperfecta a menudo tienen un padre que presenta esta afección. A veces la alteración genética ocurre espontáneamente en el momento de la concepción. La osteogénesis imperfecta puede variar desde leve hasta severa, y los síntomas varían de una persona a otra. Un individuo puede tener apenas algunas fracturas o alcanzar varios cientos de fracturas en toda la vida. Los médicos clasifican los diferentes tipos de osteogénesis según la gravedad de la afección. Hasta la fecha se han identificado 15 tipos de osteogénesis imperfecta. La mayoría de los casos de osteogénesis imperfecta representan síntomas que se incluyen dentro de una de estas cuatro categorías. La del tipo 1 es la forma más frecuente de osteogénesis imperfecta, pero también es la más leve. Las personas que sufren este tipo de osteogénesis tienen menos colágeno de lo normal. Esto hace que sus huesos sean frágiles, pero no presentan deformidades óseas. La primera fractura suele ocurrir cuando el niño empieza a andar. Las fracturas disminuyen típicamente después de la pubertad. Tipo 2 Es la forma más grave de osteogénesis imperfecta. Los bebés con este tipo de osteogénesis suelen nacer con muchas fracturas. Son muy pequeños y tienen graves problemas respiratorios. Por este motivo, la mayoría no sobrevive. Y el tipo 3 También provoca fracturas dentro del útero materno. Los niños que nacen con este tipo de osteogénesis suelen ser más bajos que sus compañeros de edad. Y pueden presentar malformaciones óseas importantes. Problemas respiratorios, los cuales pueden ser de un riesgo vital. Dientes frágiles, columna vertebral curvada, deformidades en la caja torácica y otros problemas. El tipo 4 Se considera una forma moderada de osteogénesis imperfecta. Puede causar deformidades óseas de leves a graves, estatura baja, fracturas frecuentes que pueden disminuir después de la pubertad y también una columna vertebral curvada. No hay una prueba específica para la osteogénesis imperfecta. El laboratorio, el profesional de la salud, puede usar su historia clínica y familiar, un examen físico y test de imágenes para diagnosticarla. También podría hacer un examen de colágeno, el cual se hace por medio de la piel, o genético, el cual se hace por medio de la sangre. No existe una cura, pero los síntomas pueden controlarse. Los tratamientos para esta incluyen ejercicio, analgésicos, fisioterapia, silla de ruedas, aparatos dentales y también cirugía. Los signos de esta enfermedad es que los huesos se rompen sin una causa conocida o por un traumatismo muy débil. El dolor de huesos, las anomalías óseas, como la escoliosis o piernas arqueadas, estatura baja, dientes frágiles, una tonalidad azulada, amoratada o agrisada en la esclerótica, el blanco de los ojos, una cara de forma triangular, pérdidas auditivas en la edad adulta e incluso articulaciones laxas. Gracias. Gracias.